¿Cómo les va? Buen lunes, sí, se viene el ofertón finalmente, este intento, digamos, del gobierno de Córdoba. Pues intento porque es el primero, acá no hay experiencia previa, sí del sector privado, ¿no? Con el Cyber Monday, el Hot Sale y tantos otros, pero nunca desde, armado desde una provincia, en este caso Córdoba, era punta con este ofertón, que es una tienda online, básicamente, donde se juntan todas las marcas y durante dos días, en este caso 7 y 8, o sea, esta semana, van a ofrecer descuentos de diferente tipo. La novedad que le traemos ahora, en este momento, en la crónica, es que está ya todo el listado de las empresas que van a participar, todavía no están las ofertas, van a estar recién en el primer minuto del día 7 de julio, recién cuando se habilite al sitio, se habilite oficialmente. Pero por ahora sí le vamos a listar las ofertas, las empresas, perdón. Decíamos, será la primera experiencia de tienda digital, vamos avanzando. En total son 372 marcas o empresas, ahí están repartidas, ya vamos a mostrar cómo, distribuidas en 9 rubros. El evento, decíamos, 7 y 8 de julio, incluye descuentos, bueno, cuotas, todas las promociones propias de este tipo de eventos online, digamos, que apuntan, por supuesto, a tratar de morigerar el impacto de la cadena de ventas, de las ventas minoristas. O sea, básicamente comercio de Córdoba, porque la particularidad que tiene este ofertón es que incluye todos comercios o pymes locales, comercios de Córdoba, que pueden vender, por supuesto, a cualquier lugar del país, pero son de acá de Córdoba. La idea es, justamente, fogonear, impulsar al comercio cordobés. A ver, vamos avanzando, decíamos, justamente, que se busca apuntalar los datos que no son buenos, ya los hemos hablado en varias ocasiones, digamos, vienen retrayéndose las ventas, yo diría, desde 2018, cuando arrancó la crisis, no han repuntado, salvo algunos casos muy específicos, ¿no? Bueno, vamos a situarnos ya mismo, así, le mostramos en exclusiva el sitio que acaba de ser habilitado ahora, hace un ratito nada más, ofertón, entonces, fíjense, ahí tenemos electro, computación, muebles, bueno, y demás, ahí se va listando, uno puede abrir incluso, si quiere, por ejemplo, fíjense cómo se repite ama hogar, tanto en computación como en electro, porque ofrece productos del mismo rubro, hogar, muebles y jardinería, indumentaria, calzado y accesorios, ahí se muestran las principales, después pueden abrirse, van a ver las otras, bueno, celulares, consolas, perfumería, belleza y accesorios, herramientas, artículos para la construcción, tenemos, bueno, empresas muy conocidas de Córdoba, juegos y juguetes, alimentos y bebidas, los rubros que tiene este ofertón, entonces, que ya está como para consultarse a ver qué marcas participan, no están las ofertas todavía, insisto, esto va a estar desde el primer minuto del día 7 y el 8 inclusive, bueno, se ha logrado también incluso rebajar los costos logísticos ahí a través de un acuerdo que se ha logrado del gobierno con las cámaras y los sectores vinculados al reparto de los productos, cosa de tratar de ofrecer, bueno, los descuentos y los precios más convenientes, incluso aseguran desde el gobierno, defensa del consumidor, va a estar haciendo un seguimiento de que las ofertas sean efectivamente las que se publicitan y que se promocionen, así que bueno, veremos cómo es esta nueva experiencia, insisto, y ojalá sea para bien, porque en definitiva quienes están detrás, todas estas marcas que usted ve ahí, son de acá, son de Córdoba y están sufriendo como cualquier otro sector comercial en función de la crisis.